Oye, bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí. El placer es mío. Yo estaba pequeñito y mis papás y Matías comparten amistades hace mucho tiempo. Y a mí me encantaba la cocina. Y entonces el honor es mío. El poder compartir con él esta obra, cuando han pasado ya un tiempo, para mí es un placer. Bueno, mirad, me presento rápidamente. Yo soy de un pueblecito de Córdoba, de Almagával del Río, un pueblo igual que este, muy bonito. Y yo siempre digo que soy pastelero. ¿Por qué? Porque cuando yo empezaba muy, muy, muy pequeñito, no llegaba a la mesa, yo me ponía con mi papá. Y lo que me encantaba era hacer pasteles. Me encantaba hacer pasteles y comérmelos también. Y comérmelos también. Pero lo que me apasionaba era hacer pastelería. No me gustaba nada la pastelería. Y durante mucho tiempo yo sabía que mi vocación era la pastelería. Con 17 años me llamaron, como era muy pequeñito, empezaba muy pequeñito, con 17 años me llamaron y me dijeron Oye, ¿quieres participar en el campeonato de Europa de panadería? Y yo creo que mi suerte ha sido decir siempre sí. Sí, sí, luego ya veré, pero sí. Y con 17 años tuve la mala suerte, y digo la mala suerte, de ganar. ¿Y por qué digo mala suerte? Porque con 17 años yo no sabía hacer nada de, ni panadería, ni pastelería, ni nada. Simplemente tuve un día de suerte. Yo creo que Matías todavía sigue aprendiendo. Yo pienso que tengo la suerte de viajar mucho a Sudamérica, y cada vez que viajo más me doy cuenta que no sé. Y con 17 años, por eso digo que tuve la mala suerte de ganar. Y durante dos años me creí al rey del mambo. Y con 21 fui a otro campeonato y quemé toda la bollería. Toda, absolutamente toda. Fue un desastre. Y el equipo español quedó penúltimo gracias a mi culpa. Ese sí tuve yo la culpa. Y eso fue lo mejor que me pudo pasar. ¿Por qué? Porque ya vine, dije, oye, yo tengo que aprender. Y me fui a Suiza, gracias a mi papá, gracias a mi abuela. Me fui a Suiza y allí me formé. Entonces ya vine mucho más humilde y a partir de ahí me presenté el campeonato de España en 2015, que lo gané. Y este año, recientemente, el equipo español de panadería ha emocionado la suerte de quedar campeonato del mundo de panadería en Rímine. Y uno de los integrantes, pues tenemos la suerte de que sea cordobés. Así que, nada, compartir con vosotros la experiencia de cómo hacer pan. Yo tuve, en la pandemia, tuve la suerte, digo la suerte porque pude seguir trabajando y por las tardes hacía vídeos para Instagram, para YouTube. Y me di cuenta de la dificultad que entrañaba hacer pan en casa. Entonces, vamos a hacer un trato, porfa. Yo tenía un profe de filosofía muy friki, muy friki, que decía lo siguiente. Quien pregunta es tonto un minuto. Quien no pregunta es tonto toda la vida. Entonces, si tenéis alguna duda de pan o de salmorejo, si hay de salmorejo, yo lo único que sé es comérmelo y hacer el pan. Si tenéis alguna duda, aunque no la expliquemos aquí, pero para casa o alguien que tenga negocio, pues aquí tenemos un micro. Aquí tenemos una chica fantástica que se llama Maribel y estaremos encantadísimos de responder. ¿Ok? Trato hecho. Venga, pues empezamos. Muy bien. Bueno, yo he traído un pequeño vídeo para que veáis de dónde vengo y de dónde soy. Pero de Córdoba, en general. Porque Córdoba no es solamente Córdoba, es Córdoba y su provincia, que somos todos. Bueno, pues ese pequeño invento, pues tiene detrás todo un trabajo. Pero bueno, el que algo quiere, algo le cuesta. Y en ello estamos. Entonces, sin más, vamos a empezar, vamos, como he dicho, a interactuar juntos, ¿vale? Porque yo voy a hacer un salmorejo, ¿vale? Pero como el salmorejo tradicional, supongo y creo, y estoy en lo cierto, que lo sabéis hacer todos, pues yo no voy a enseñar. Sí, es cierto que he traído una tarjeta donde viene la receta del salmorejo cordobés que hace ya ocho años Nos reunimos, perdón, doce cocineros de Córdoba y su provincia, junto con la universidad laboral para sacar el salmorejo perfecto o el mejor, ¿vale? Luego cada uno, bueno, que lo haga en su casa como quiera. Le puede poner más pan, un poquito de más ajo, un poquito de más aceite. Entonces, cada uno que lo haga como quiera. Yo en esta ocasión, por lo que voy a hacer, digamos, como estamos cercanos a la Navidad, ¿vale? Y también estamos en una época que nos aprieta un poquito el frío, pues le vamos a poner un poquito de más vitamina. Lo vamos a hacer con zumo de naranja. Vamos a utilizar 50% de zumo de tomate y 50% de zumo de naranja. Y lo vamos a amalgamar, o sea, a unir con el pan de telera que nos va a indicar, José, bueno, en qué se basa y por qué un pan de telera. Sí, bueno, hoy Matías me ha tenido la gracia, ¿no?, de quedar en la panadería, porque yo vengo con un autobús, y entonces cuando me ha llegado la panadería me dice, oye, José, necesitamos el pan, el pan para el salmorejo. Y estaba recién, y digo, Matías, digo, mira, tenemos que llevar la telera. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros fabricamos un tipo de pan que es la misma masa, pero en un formato mucho más sencillo para elaborar cualquier tipo de crema, un salmorejo, una zamborra, cualquier tipo de crema. Pero, digo, Matías, tenemos que llevar la telera. ¿Por qué? Porque la telera, que me imagino que también por aquí por la zona se hará un pan parecido, ¿qué aporta? Primero, aporta artesanía. Este pan se hace a mano, se forma a mano, se corta a mano, y tiene algo que ya se está perdiendo, que es que fermenta boca abajo. Se le da el corte y fermenta boca abajo. Nosotros hemos implementado un sistema de trabajo para que podamos trabajar por el día. El panadero sabe que normalmente ha trabajado por la noche, porque no había sistemas de frío, no había maquinaria, pero gracias al frío nosotros trabajamos por el día, fermentamos durante 34 horas el pan, y al día siguiente se vuelve. Y esto fermenta o duerme toda la noche boca abajo, así. Y justamente antes de entrar al horno, se le da la vuelta y entramos al horno. ¿Por qué? Porque he tenido, porque tengo esta ilusión, ¿no?, de hablar de la telera, un pan que todo el mundo conoce, que yo de, yo de, mi abuela compraba dos teleras, y yo me acuerdo, llegaba a casa, y a, ¿no? Qué guapo, ¿eh? Qué chulo, mirá. Aquí. Y, y se está perdiendo. Y esto no lo puede sustituir la maquinaria. Por eso, las ganas tenían de compartir con Matías, y de resultar lo que es la telera cordobesa, que ya dijo que la está molestando de hacer. Así que, ¿qué le daño cordobesa? Bueno, pues, mientras José nos daba esa, esa, digamos, explicación tan explícita que necesita lo que es la telera, pues yo he estado poniendo el zumo de tomate. Yo en casa, lo hago para que me quede más color de naranja, lo que hago es sacar el agua del tomate. Como cualquier hortaliza, el tomate, el 90% es agua, ¿vale? Yo lo hago de una forma muy rudimentaria y tradicional. Todos sabéis lo que es una talega, la talega que antes se llevaba al campo, ¿no? Bueno, pues esto, ¿eh? Yo trituro el tomate, lo pongo en la talega, lo cuelgo, pongo un recipiente debajo, y tranquilamente, pues, va cayendo todo el agua del tomate. Todo el agua y todo el sabor del tomate. Si lo hacéis y probáis el agua y luego probáis lo que queda de la pulpa, la pulpa está ligeramente amarga, no molesta, pero es insípida, no sabe nada. Yo, en esta ocasión, y daos que lo vamos a hacer, pues, bueno, a un público que lo podéis hacer en vuestra casa, creo que en algún momento no importa nada que tenga un color más rojizo como que no lo tenga. Entonces, mitad de tomate, mitad de naranja. Por lo demás, los ingredientes son los mismos. Yo le he puesto el ajo, ya le he puesto la sal, y para darle un toque ligeramente agradable y amargo, muy nuestro, que siempre utilizamos la piel de limón o la piel de naranja para aromatizar, pues, le voy a poner un poquito de la piel de naranja. No mucho, ¿vale?, porque no quiero que me pierda el sabor. Aquí nos va cayendo. ¿Vale? Y, bueno, yo creo, como ha dicho José, con el pan, que hay que dejar que se haga una buena masa madre. Pues yo creo que, por mucho adelanto en la cocina que nos enseñen, yo creo que no podemos perder qué somos y de dónde venimos. Hoy, afortunadamente, los cocineros tenemos un runner, una cámara de frío, otra para los postres, dos cámaras de congelación, un horno, una máquina de vacío, una termomil. Antes, era el sitio más fresco, una canasta en el fondo del pozo o el hueco de la escalera. Yo creo que se dan muchas ponencias, se dan muchas interpretaciones, muchos cocineros nos queremos, digamos, alargar de todo, pero si no existiera la base de cocina que hemos vivido, que hemos mamado, pues la cocina no sería nada. Si no se hacen unas buenas lentejas, yo no puedo hacer una esferificación de lentejas. Si no se hemos cosido con todos sus argumentos que lleva, pues no sería nada. Entonces, yo quiero poner en valor, pues bueno, toda esa herencia que tenemos, ¿vale? Y el salmorejo, pues los historiadores y un amigo que, bueno, que lamentablemente murió hace dos meses, que se denominaba arqueogastrónomo Alejandro Ibañén, pues nos databa de que el salmorejo era una masa que ya se creó en tiempos romanos, lógicamente, sin el tomate. Pero yo no me voy a basar en eso. Yo me lo voy a traer desde que tengo uso de raso. Y el salmorejo era el pan que se ponía duro, que había que aprovecharlo del tomate, que también estaba muy maduro, la sal y el ajo, que eso en ningún sitio faltaba. Y gracias a eso, yo creo que ha quitado mucha hambre. Y es una base, creo, por la que estamos aquí. Entonces, José, ya necesito de ti. Cuéntame. Tú vas a hablar algo también, que yo... Vamos picando aquí un poquito. ¿Vale? Bueno, pues... Matías, una pregunta. ¿Tú eres de ponerle, como veo, con la corteza o sin corteza? ¿Tú qué opinas? Yo lo pongo todo. Yo lo pongo todo. ¿Por qué voy a quitar la corteza? La corteza es pan, ¿no? Entonces, ¿por qué se la vamos a quitar? Que si sale más suave, que si tal... Yo creo que... Yo todavía voy a quitarle la corteza al salmorejo. Yo soy... Vamos a triturar, ¿vale? A ver, si os sirve de referencia, una tenera como esta, pesa como 300 gramos. Y ha quedado esto. ¿Vale? Me comentaba José en su introducción, y es cierto que tuve la suerte de compartir con él el curso de cocina, bueno, de pastelería, con Amador Castillo, ¿no? Que no venía de Alicante, creo que era, ¿no? De Alicante. Yo tenía como 12 años o algo así. Y fue mi primer curso, y yo iba solo. Mi papá me dejaba en la puerta, me recogía en la puerta, y él estaba en el frente mío. ¿Cierto? Él iba con su chaquetilla blanca, pero salía con la chaquetilla llena de chocolate, llena de chocolate. Y le gustaban hacer las figuras de chocolate, pero grandes. Muy altas. Muy altas. No, grandes. Alto, se puede ser alto, pero hay que ser grande. Hay que ser, somos más recortadillos, pero somos grandes en todo, en sentimiento y en corazón. El profesor, el que estaba dando la charla, dice, pasó por mi plato, cada uno monta un plato, pasa por mi plato, y el plato era así. Dice, no me gusta la decoración, esto no sé qué voy a llevar. Digo, mira, a mí no me gusta que me digan, pues tengo que decorar. Yo era un mequetrefe. Y seguía con mi calma. Así que, oye, Matías. Matías, yo tengo otra duda. A mí me dijeron, hace algunos años, y yo sigo haciéndolo, que es bueno calentar el tomate con el pan a 60 grados, y después ponerle poco a poco el aceite. ¿Eso sirve o no sirve? Sirve. Yo creo que sirve todo. Siempre, yo creo, y lo he comentado antes, partimos de una base, y nosotros estamos aquí para mejorarla. O sea, si un tomate lo plantamos un poco, yo creo que le sacamos muchas más propiedades de las que tiene, lo volvemos un poquito más maduro. Pero, también, no sé si hay alguna señora que venda las máquinas, estas por aquí, si las hay que me perdonen, pero la piel del tomate y la pipa del tomate, casi es imposible que desaparezca. O sea, por lo cual, que era, se puede hacer, esto nos dice José que quiere mastelera, ¿sabes? Así que, vamos a meterle mano. Voy a dejar ahí, para que no nos haga mucho ruido, ¿sabes? Ve, vamos picando aquí, si te parece, un poco. Un poquito más. Y la vamos introduciendo. Contra más pan, más rico. Claro, que no lo saquemos aquí enganchado. Decía que, bueno, hay veces que nosotros nos exigimos a la hora de dar una degustación, bueno, nos exigimos bastante por la textura, por la suavidad. Yo, en muchas ocasiones, lo que hago es pasar por el chino, por el embudo, después de triturar aquí, y siempre, siempre me quedan restos de pipa, que forma parte del tomate. Son vitaminas, también, ¿vale? Pero, bueno, ahí podemos jugar. Yo, en vuestro caso, no lo quitaría. Me quitaría de complicaciones, ¿vale? Lo que sí es cierto es que se agradece, porque los principios del sarmorejo, yo me acuerdo, no sé cómo le llaman por aquí, el hornillo o el macetín de nuestro pueblo vecino, la Rambla, que era de barro, sin esmaltar, con cierta rugosidad, ¿vale? Y ahí es donde se empezaba a hacer el sarmorejo. Pues, imaginaros, para hacer un sarmorejo a base de maao, para una familia de 8 o 10 personas, pues sí es cierto que había que empezar dos horas antes. Hoy, afortunadamente, y como he comentado, pues gozamos de estas máquinas o de la turmi para hacerlo mucho más rápido. Si lo hacéis a mano, yo he tenido la experiencia de hacer los talleres con los niños en los colegios. Había un proyecto maravilloso por la Diputación de Córdoba y otro por el Ayuntamiento de Córdoba. La Diputación nos otorgaba los colegios de los pueblos y la Diputación, perdón, y el Ayuntamiento, pues los colegios de Córdoba. Y nosotros los hemos hecho ahí como se hacía antes, en el Dornillo y en el Macetín. Se empezaba majando primero el ajo con la sal, se amargaba un poquito con el aceite, luego se empezaba a incorporar el pan. Cuando incorporamos el pan y seguimos majando, esto nos va pidiendo ya jugosidad, humedad. Y se empezaba ya a poner el tomate, y luego pan, y luego tomate, y ahora aceite, y luego pan, y luego tomate, y ahora aceite. Y así, pues, hasta que afortunadamente se quedaba y quedaba muy bueno. Un poquito rugoso, pero muy bueno. Vale. Bueno, le damos caña a esto. Vamos a poner un poquito más. Y ponemos un plato. Ahora José nos ha traído para que ustedes degusten. Si te parece, José, da un poquito de la explicación. Bueno, a ver, mientras que amaso, vamos a hacer una masa en directo. Yo he traído unos pedacitos distintos panes para que vayamos degustando, ¿vale? Que me traigo un poquito de manera, y como me lo he echado, mirad, no lo he traído. Mirad, el primer pan que vamos a probar, a ver hasta dónde da, yo creo que queda para todo el mundo. Es un pan hecho con masa madre, sabéis que es con mi identidad a la masa madre, ¿no? Y sabéis que hace 5 años, 6 años, debajo de los supermercados, en todos los panes, todos, eran de masa madre. ¿Por qué sí? Y ninguno sabía masa madre, ¿por qué no? Entonces, yo le voy a poner un poquito de masa madre a mi pan. ¿Alguno ha oído alguna vez lo que es una masa madre? ¿Quién? ¿Sí? ¿Alguien tiene en casa masa madre? ¿Sí? Ok. Bueno, la voy a pasar por aquí, y cuando llegue allí, ya no va a oler. Bueno, 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 ¿vale? Paso por aquí. La masa madre, ¿alguien sabe más o menos lo que es la masa madre? ¿Eh? A ver. ¿Qué es la masa madre? Bueno, yo creo que la masa madre es una masa que se deja de mucho tiempo. ¿Qué es la masa madre? Sí. Es que, casualmente, una masa madre, yo creo que la masa madre es una masa que se deja de mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo, como los precios, tiene 30 años? Sí. Y, ya, tiene 30 años porque, de verdad, ya va a pasar de allá y no va a dar un tiempo, si no, cumple de la masa. O sea, que somos como fermentos de masa antigua. Ajá. Muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo más? Sí. Mirad, el compañero tiene toda la razón. Es una masa que cuidamos día a día. Yo le llamo mi niño. Le llamaba, ¿no? Le llamaba, le llamaba mi niño. Le llamaba mi niño, le llamaba mi niño. Le llamaba mi niño, le llamaba mi niño. Pero, simplemente, la masa madre es un cultivo, es una masa que contiene levaduras salvajes, que no se agregan, que no se compran, sino que son las propias que tiene la arena. Y lo más importante, tienen levaduras y bacteria. Bacterias. Bacterias acéticas y lácticas, que es lo que nos da el aroma y el sabor al pan. Y todos los panes no llevan masa madre. Todos los panes no llevan masa madre. ¿Vale? Y es bueno que vayamos al panadero, panadero del pueblo, y que le preguntamos por un pan de masa madre. Porque cada uno contiene sus propias levaduras, sus propias bacterias, y cada uno lo refresca de una forma. ¿Vale? Entonces, mirad, yo voy a empezar a amasar a mano, para que veáis cómo podemos hacer de una forma fácil un pan a mano. Bueno, la receta, la digo de cabeza, es muy sencilla, 500 gramos de harina panadera. Podéis ir al súper y podéis comprar harina para hacer pan. Pero hacer pan requiere su tiempo. Y si la compramos en el súper, yo no digo que sea mala. Pero es mejor ir a la panadería y decirme, oye, ¿por qué no me das harina con la que tú haces el pan? Así nos aseguramos de que aquello vaya mejor. ¿Vale? Lleva sal. Por kilo lleva 20 gramos de sal. Lleva 5 gramos de levadura. Lleva 100 con masa madre. Y nosotros vamos a hacer como una especie de brioche, de bollería, que hemos puesto como en una canastilla de madera. Y la hemos cocido aquí. Entonces le hemos puesto un poquito de mantequilla y un poquito de azúcar. Muy poquita, ¿no? Por esto de ser un poquito más saludable. Pero, al final, igual que Matías ha desarrollado un salmorezco de naranja, o la luz toque novedoso. Pues en panadería, yo siempre digo que se puede ser muy creativo. Y hemos querido traer aquí a la fría de jamón, de Lleva, algo que sea distinto. ¿No? Un pan distinto. Entonces, mirad, empezamos a amasar y yo siempre doy unos consejos básicos. ¿Vale? No os voy a ocurrir, ni os quiero... Pero sí que es verdad que si vayas a casa y intentáis hacer, que por lo menos os sirva. Este ratito, aparte de probar el salmorezo de Matías, os sirva. Bien, el pan sí lo hemos pasado, ¿no? ¿Nos ha pasado la chica el pan? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Ya se ha acabado? Vale. Bien, a ver, para amasar el pan, tenemos masa madre, esto es opcional. Si no tenéis masa madre, se puede hacer perfectamente. El único consejo, pan que fermenta rápido, se pone duro rápido. Pan que fermenta lento, aguanta mucho más tiempo tierno. Simplemente como consejo. Incorporo la mitad del peso de harina en agua. Le pongo la sal. Fijaos que le pongo todo y le voy a incorporar el azúcar. Muy poquito azúcar, ¿eh? A ver, a ver, me guardo la mantequilla y la levadura, porque la mantequilla, yo siempre digo que la mantequilla es como una mochila que yo le echo al pan. Bueno, si le agrego la mantequilla, si le agrego la mantequilla al principio, el amasado será más lento, por lo cual, si no me quedo cansar mucho, pues la mantequilla la pondremos al final. Podemos también utilizar aceite de oliva, me lo recomiendo 100%, y también podemos utilizar aceite de girasol. Estamos en tierra de aceite, y yo alguna vez ya hemos hecho alguna prueba con la propia grasa del jamón. Para algún concurso, nuestros amigos de aquí nos han preparado siempre un poquito de grasa del jamón y la hemos incorporado en la masa. Estaba espectacular, estaba espectacular. Mirad, entonces, como recomendación, siempre, nunca meto las dos manos. ¿Por qué? Porque si no lo hago el bol, empiezo a moverse, empiezo a ponerme todo perdido, y la hemos liado. Así que siempre, una mano, y otra mano, y otra mano, vamos a hacer este movimiento. Como movimiento, esto se llama fresado. En principio, sería un fresado, entonces muy fácil. ¿Veis? Simplemente voy moviendo, y fijaros, aquí, ¿qué está pasando? No voy a entrar en muchos detalles, pero la harina, principalmente, se compone de proteína, que es el gluten, que llevamos miles y miles de años, comiendo gluten, que ahora parece que hay de muro. Gluten, que es la proteína, y hidratos de carbono, que son los almidones. ¿Vale? ¿Vale? Los almidones, si la palabra microscópico no me sale, entonces ya se le pide que apararlo. Si los almidones lo miráis con el aparato, tienen como forma de lenteja, y son como una especie de cadena. Y luego, aquí dentro de esta masa, hay una cosa que se llama enzimas. Y yo cuando vienen los chavales, y empiezo a decir, oye, las enzimas, y me dicen, oye, eso son las enzimas. Y a mí me lo explicaron de una forma muy fácil. Las enzimas son tijeras. ¿Y qué cortan? ¿Qué son tijeras? ¿Qué cortan? Pues cortan, cortan el gluten, y cortan los almidones. Y siempre digo, ¿para qué? ¿Por qué hay enzimas? ¿Y por qué cortan los almidones? Porque las levaduras, los bichitos, esos que yo tengo aquí detrás, no comen, no comen, el almidón entero. Hay que cortarlo. Y fijaros, yo siempre pongo un ejemplo, y sobre todo cuando voy a Sudamérica, siempre pongo un ejemplo de un jamón. Y a la casualidad que estamos en la feria de jamón. Mirad, el pan, para mí es mágico. Es pura magia. Yo cuando lo explico, en un curso de dos días, la gente cuando sale dice, es cierto, yo creo que tiene absoluta similitud con el jamón. Mirad, el jamón, imaginaos. Antes ha estado mi tocayo, José, ¿no?, cortando jabón. Alguien ha estado, ha estado allí, ¿no? Mirad, nosotros, nosotros seríamos levaduras, los que estamos aquí. Imaginaos, ¿cómo es tu nombre? Begoña, imaginaos que a Begoña le ponemos una pata de jamón de la patita negra, esa que decía que había la carrapera. Aquí, ¡pap! Y le decimos, Begoña, por favor, ¿te puedes comer el jamón? Begoña, ¿se lo puede comer? A ver, si la dejamos tres días, y a los tres días ya lo tiene que comer, ¿se lo puede comer? Sí. ¿A bocado? Sí. Al principio le gusta a lo menos, pero luego ya cuando llega a la grasita, ya sí. Pero le cuesta. Sin embargo, llega José, que yo no sabía que había tantas partes del jamón, y empieza a cortarlo en chica. Y empieza a pasar un plato de jamón. ¿No la comemos? Sí, ¿no? Eso es lo que hace la enzima. ¿Y el jamón, quién sería el jamón? Los almidones. Entonces, tenemos almidón, por un lado, tenemos una enzima que corta, que es José cortando jamón, y nosotros cantando. No sabemos el jamón. Y esto es lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es eso. Y ahora, ¿para qué está el gluten? Si el gluten parece que hay el mayor problema en la última década. ¿Para qué está el gluten? Porque, voy a poner un ejemplo muy burdo, y posiblemente en una feria como esta no pegue. Pero, imaginaros que comerían al chuala. Una buena plato de jamón. Y por la tarde, o a probar ya que sí. Eso es lo que hacen a la aula. Come y expulsan gas. ¿Y quién recoge ese gas? El gluten. El gluten, con este movimiento que yo estoy haciendo, veis que tengo como una especie de goma, y ya. Si sigo moviendo, sigo moviendo, sigo moviendo, ese gluten hace como una especie de chiquita, o de globo. Y cuando las levaduras expulsan gas, ese gluten lo recoge. Por eso el pan sube. ¿Ok? Bien, tenemos dos opciones. Una es, no ir al gimnasio, y estar una hora así. Y otra es, que el pan trabaje solo. Con lo cual yo prefiero, que trabaje solo. Le voy a dar paso a, a mi compañero Matías, y mientras, solo, se va a ir amasando. Así que, en cinco minutos, veis que tengo una pelota, que no tiene estructura ninguna. Pues en cinco minutos, veamos cómo está. ¿Vale? Muy bien, José. Muy bien. Y cuando nos jamemos el pan, parece que esto ha salido, como la leche, que no sale de la vaca, que está en el supermercado, y sale de allí, ¿no? Bueno, mientras José, nos ha dado esta, enriquecida lesión de, de cómo se hace un pan, pues yo he estado, elaborando aquí, algunas cositas. Si te parece José, ya me ha echado una medicilla. Voy para allá. Porque yo estoy más temblón, ¿sabes? Y tú no. Entonces, esta cucharita, me va a llenar, el pan soplado este, ¿vale? Voy para allá. ¿Puedo coger el plato? Bueno, no se tiene que ir. Sí, coge. Aquí. Bueno, yo he estado, mientras tanto, haciendo algunas elaboraciones. Mirar, el jamón, que ya ahí nos han dado, pues bueno, también una lección bastante enriquecida, de cómo sacar y aprovechar cada parte del jamón, pero luego hay otra, que la que se nos queda, pegar, huesecito, que siempre se puede partir y hacer un cardo súper enriquecido, o bien lo podemos apurar, como en esta ocasión, Clemente, que de la denominación de origen, los pedroches, pues ha tenido la gentileza de cortarme, pues todos los apures de jamón. Y yo lo que he hecho es envolverlo, que parece esto aquí, una tripita de salchichón, pues es un film transparente, yo lo que he hecho, hacer un tartar. Y voy a hacer un tartar y lo vamos a presentar con el salmorejo cordobés, ¿vale? Como podéis apreciar, pues yo ya lo he desenfundado, y el jamón, pururudo. No lo voy a intentar, como ahora después presentaré otro plato, jamón picadito, con toda su bracita, que nos lo deja totalmente aquí pegadito. Y vamos a hacer ya la primera presentación. ¿Qué tengo? Pues he cogido un plato de risotto, de sombrero, bueno, la verdad que en este aspecto tenemos una variedad bastante intensa de menaje para presentar. Voy a hacer una cucharadita porque no quiero quitarle mucho protagonismo a lo que es el producto estrella, que para eso estamos aquí, para potenciar y fomentar lo que es el jamón ibérico del Valle de los Pedroches. Voy a limpiar aquí un poquito. Aquí. Y algo muy sencillo. El fondo. Aquí, si te parece, José, lo ponemos encima, ¿vale? El pango. Uno. Lo ponemos ahí. ¿Aquí? Lo ponemos ahí, encima. Exactamente. Se queda... Esto, el que lo tiene difícil es el camarero para llevarlo, ¿sabes? Pero bueno, se queda sentadito, ¿vale? Le damos ahí un poquito de... Ok, lo voy a probar. Ahora lo saco y lo vemos. Mirad. Lo voy a probar, vaya a que el intermino se le ha puesto mal, o sea, Matías. Vale, vale, perfecto. Yo he traído aquí una parte también del jamón ibérico, que es la panceta ibérica. Bueno, yo tengo unos señores que esta panceta ibérica me la embuten como si fuera la caña de lomo para yo hacer distintas elaboraciones que ahora después vamos a ver otra. Entonces, yo lo he traído aquí cortado en lasca muy fino para que no se me pegue una con otra y lo vamos a napar con esta lonchita de jamón. ¿Y aquí qué le pondría? Bueno, oye, si queremos quedar bien siempre tenemos algo para tornar, ¿no? Pues yo le pondría un poquito de verde, existe el micromexlum, si no, unas hojitas verdes de espinaca, bueno, lo que queráis. Aquí y aquí. Y ahora que estamos yo el otro día salí al campo porque me encanta y están ya los primeros hinojos para aromatizar un poquito y lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿vale? Darle un poquito de más protagonismo a la lonchita esta que tenemos aquí, le estoy dando con el soplete porque se me va a fundir, se va a quedar casi transparente, ¿vale? Con eso es suficiente y para aromatizar pues le pondría esta ramita de hinojo un plato estrella sencillo al alcance de la mano y que en las fiestas que se aproximan puede quedar bien, ¿vale? Lo voy a acercar aquí y por aquí si quieres mientras yo presento otro. Ojo con tirarlo. Bien, por otro lado ahora presentamos otro me lo tengo aquí cortado cortado. Bueno, mientras tanto voy a presentar otro el jamón y el sambolejo marídate. Tiene un mojito para mí que no es carita. Y la ova que puede ser con otro. Matías, creo que me ha gustado la presentación, ¿eh? Bueno, vamos a poner, ponlo por ahí si te parece. Voy a poner otro. Ahí le vamos a dar ese calor, ¿vale? Bueno, yo estoy tratando de, bueno, José y yo, pues, tratando de aportar ideas y de hacer el máximo de aprovechamiento del producto. Yo creo que tenemos una Córdoba cargada de todo, cargada de todo en la huerta, en el cerdo ibérico, en el cordero, en el olivar, en la campiña. Yo creo que tenemos que presumir de ello, que por ahí presumen mucho de fantasía y nosotros nos tenemos que posesionar donde creo que debemos estar. vamos a romper un poquito los esquemas. Como decía, la panceta ibérica, que yo la he cortado muy finita con la máquina, ¿vale? La tenemos aquí y vamos a hacer otro plato que yo en esta ocasión podría utilizar el salmorejo tradicional también y ahora después utilizaremos el de naranja, ¿vale? Voy a hacer un carpacio de panceta ibérica con un tartar de gamba, un tartar de gamba que es la gamba cruda lógicamente que yo ya la traigo aquí picadita, ¿vale? Y lo único que lleva es sal, aceite de oliva, unas alcaparras, un pepinillo, muy poquito y para usted de contar, no lleva nada más, lo suficiente para que la gamba se cure un poquito porque su sabor es extraordinario y el tartar vamos a hacer que yo ya he puesto alguno en el plato aquí le pongo una cucharadita aquí esto es lo que no sé quién va a tener la gran suerte de probarlo pero con un poquito de paciencia pues bueno lo podemos probar y ahora napar por encima de la otra por lo cual se nos queda como veis pues este vamos a llamarle ravioli de panceta ibérica relleno con las gambas que me lo voy a poner aquí y ahora le voy a dejar caer de guarnición que podéis utilizar la que se quiera pero que mejor que nuestros almorejos cordobés vale y aquí me he traído mirad pepino que son unos mini pepinos que lo tenéis son menos agresivos que el tradicional vale una rodajita de pepino que lo ponemos por aquí alrededor yo quiero darle juego a todo porque esto verde son unas hojitas de espinacas hojas de espinacas tiernas vale que las vamos a utilizar en crudo siempre tenemos la costumbre de las espinacas pues bueno coserlas no 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 hace falta las espinacas van directamente a la sartén tienen suficiente agua para que se cuezan con su mismo agua no perdemos digamos vitaminas ni proteínas que luego se tiran con el agua y nos quedamos todos el sabor tiene un sabor ligeramente digo ligeramente amargo pero muy agradable nos requerda lo que tenemos la huerta ese olor de cuando entramos a una huerta que casi se está perdiendo porque afortunadamente creo que hay tradiciones que no podemos perder y luego poner en valor pues la tienda de la esquina el mercado que tenemos esa libertad esa transparencia esa confianza que nos da un pescadero que nos da el frutero que nos da el que vende los huevos de gallina tenemos que poner eso en valor no estoy en contra de nada porque si tenemos que tener recursos para todo pero tú vas a un supermercado a la tienda de la esquina y vas con tu canasto y lo llenas todo esto tiene su hándica pero vas a un supermercado y te dan un carro así de grande ¿para qué? para que la compra mínima sea de 200 o 250 euros que muchas veces lo llenamos compramos cosas que nos venden por oferta y que luego nos caducan en la alacena o en el frigorífico y las tenemos que tirar digo con esto que bueno que hay que ser un poco más que listos inteligentes un poquito para todo ¿no? y con todo mi respeto a la grande superficie ¿eh? pero vamos a amar lo que somos bueno pues tenemos esto por aquí ¿vale? y lo que le voy a dejar caer también es unos cherry ¿vale? que nos caen muy bien para acompañar el carpaccio de panceta ibérica relleno con un tartar de gamba le voy a dar un poquito de calor si tiene esto gas que yo creo que sí ¿no? sí lleva un poquito de calor porque es muy fino la grasita le va a caer por encima de las gambas aquí aquí a la vez que le da pues un brillo espectacular voy a utilizar algo verde también para terminar el plato que podéis utilizar el verde que tenga ahí a mano no hace falta que sea lo que yo he traído ¿vale? y sin abusar que no le quitemos nunca el protagonismo al nombre del plato que estamos presentando y aquí le traigo yo una salsita mía cordobesa que es una reducción de vermouth con fino montilla moriles a lo que le pongo de la parte asiática soja yo creo que en cocina tenemos que tener de todo porque todo sirve desde el aceite de oliva de girasol y la mantequilla no tenemos que desestimar nada bueno pues yo hago una salsita que la reduzco y me sale este fondito oscuro que nos sirve pues bueno para intensificar el sabor y y lo terminaría ya para hacer presencia que no esté escondido lo que es la gambita poniendo en el centro del plato pues ese toque ahí con las gambas y ya que lo tenemos esto pues no la usamos y se nos queda pues el tartar perdón el carpacio de de papada o sea de del tocino de la panceta ibérica con el cherry vale espectacular el contraste el mar y montaña ¿no? que se llama ¿no? de 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 los salados con la simplicidad y el enriquecimiento de las gambas pues bueno se nos quedaría este plato la gamba cruda la gamba cruda si la gamba cruda podéis otra cosa vamos al super o al pescadero que tenemos en el mercado y hay una gamba más grande que te va a costar 40 euros y hay otra más chiquita que la colamos que te cuesta 12 o sea cogemos la de 12 la picamos muy bien picadita y nos sirve para el plato ¿vale? lo ponemos aquí y José tú has explicado el destino voy con voy con un rato con ello bueno a ver han pasado cinco minutos estoy pensando estaba viendo a Matías y yo ayer le dije a mi equipo hice una lista y puse mantequilla y realmente el brillo que vais a probar ahí no lleva mantequilla lleva aceite de oliva y estoy viendo y estoy viendo el aceite de oliva y estoy viendo la mantequilla y con qué sentido tiene utilizar mantequilla en uno de los ingredientes de España que no conocía entonces vamos a cambiar ¿me ayuda? vamos a utilizar aceite de oliva este es un chorrito mirad ¿de encima? de encima una vez que ya está semi amasado ¿veis? que ya está como una especie de gluten ahora como era claro pues ya el tapón aquí no lo paramos nosotros aquí lo podemos echar vale en Casa de Gran hay un tinto mirad entonces le ponemos aceite de oliva un chorrito perdón un chorrito aproximadamente para 500 gramos de harina le pondremos como 75 gramos de aceite de oliva el aceite de oliva depende del tipo de aceite tiene un sabor intenso ya sabéis la masa y podéis sustituir mitad aceite de oliva mitad aceite de girasol para que no tenga tanta cantidad de sabor y al final quita el predomino ¿vale? y ahora seguimos con este movimiento ¿vale? seguimos si el aceite de oliva lo dejamos poner al principio nos hubiera dificultado mucho 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 el amasado entonces es preferible una vez que la masa se ha amasado empezar a ponerle la grasa y por último la levadura pregunta pregunta por qué ponemos lo último la levadura mientras que lo pensáis ahora vamos a pasar un pan de maíz y trigo ¿vale? la compañera mira ya hay la compañera va a pasar maíz y trigo es un maíz que nosotros tostamos en el horno levemente la harina ya viene hecha la harina tostamos y escaldamos ¿qué es escaldar? simplemente servir la harina la harina de maíz con agua ¿para qué? para que esté más tierno ¿vale? bueno a ver ¿quién sabe por qué ponemos la levadura al final? muy fácil ¿por qué? la compañera dice para que suba más rápido al revés ¿por qué? porque los bichitos si se los ponemos al principio empiezan a fermentar empiezan a comer y empiezan a expulsar gas pero la masa no es amasada entonces no tiene dónde retener el gas por eso se la ponemos al final a ver en los vídeos que yo veo por Instagram por Facebook por cierto antes de nada ya meto una puña de publicidad Matías ¿tú tienes Instagram? ¿o Facebook? sí ¿cuál es? ¿cuál es? ahora tengo ahora te lo digo vale bueno si queréis ver los vídeos de estos José Roldán Baker en Instagram José Roldán Baker ¿vale? a ver Baker Baker de panader en inglés José Roldán Baker yo veo muchos vídeos donde pone leche o agua tibia con la levadura y la disuelve no lo hagáis no merece la pena y lo único que puede oye vosotros ahora es la época de los caracoles de coger caracoles ya empiezan a salir caracoles mi tía por lo menos lo hace ¿sabéis cuando como se llama agaitar los caracoles? cuando le meten agua y luego salen pues eso pasa con la levadura si le ponéis agua muy caliente matáis los bichos de la levadura y entonces están los fermentos ¿vale? con lo cual truco levadura directamente la vamos a colocar en la masa tal y como lo voy a hacer yo ahora Maribel ¿me ayuda? mira Maribel me va a ayudar habéis visto que pongo a trabajar a cualquiera ¿eh? me ha hecho la levadura la levadura importante la levadura que venden ya en los super o en la panadería que no sea bicarbonato eso no sirve levadura química no la echamos ¿veis? simplemente volcarla y ahora sí que empieza de nuevo el amasado ¿vale? yo me voy a quedar unos minutos siguiendo el amasado y ahora Matías estoy viendo que está montando otro plato a ver ¿por qué? ¿por qué está amarilla? porque está utilizando maíz amarillo yo tengo la suerte de viajar mucho a Sudamérica y allí bueno aquí también ¿no? pero sobre todo en Perú hay muchísimos tipos de maíz morado amarillo blanco y aquí sobre todo se cultiva el blanco y el amarillo el blanco es muy dulce muy rico muy bueno pero no da tanto color y sin embargo el amarillo tenemos menos sabor pero tenemos más color esto lleva mitad trigo mitad maíz ¿vale? así que seguimos seguimos amasando y ahora nos vemos ¿vale? bueno José seguimos y vamos a hacer una presentación con el salmorejo de naranja con el salmorejo de naranja yo he querido de alguna manera recordar o reinterpretar lo que es la ensalada de naranja no sé por aquí si es remojón la ensalada de naranja que lleva su patata cosilla el bacalao bueno esa interpretación yo la quiero hacer con el salmorejo de naranja por lo cual yo ya he hecho aquí en estos dos platitos el fondo con el salmorejo y aquí traigo una picada que es patata lleva unas filetitos de sardina ahumada que ahora la vamos a presentar ahí también lleva unos frutos secos lleva unas alcaparras un poquito de perejil y un poquito de pimiento verde entonces dicho de esta manera voy a coger otra cucharita vamos a hacer otra presentación como decía con nuestro salmorejo de naranja que lo tenemos aquí y ahora vais a tener ocasión de degustarlo junto con los panecitos que José nos ha traído ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer otro? ¿Puedo hacer otro? ¿Puedo hacer otro? voy rellenándolo cógete perdón seguimos vamos José vale ahora coge bueno mirad le he puesto la picadita voy a coger también como decía un lomito de sardina ahumada una anchoa de salazón salmón ahumado lo que queráis yo voy a poner la anchoa y un poco de bacalao que ya lo he horneado y lo voy a cortar en una lasca y voy a ir poniéndolo ¿vale? aquí aquí vamos a encontrar pues todo un atractivo y un sabor que cuando nos llegue digamos a lo que es el retrogusto cuando terminamos de paladear todo de lo dulce con lo salado hay veces que decimos ¿cómo mezclar lo dulce con lo salado? os voy a hacer una prueba probar una tostada de una anchoa con leche condensada no estoy loco o para suavizar una no sé un bombón de morcilla que se puede hacer es mezclar morcilla con queso con nata y con manzana o sea hay veces que tenemos que buscar ese contraste para que exista un equilibrio que luego en boca pues nos resulte agradable pues he puesto lo que es el lomito de de sardina humada y ahora voy a poner que ya lo he puesto ahí en los vasitos estos de degustación pues cogele aquí ¿la cuchara quiere? sí llévatela aquí y otro poquito por aquí del bacalao el bacalao lo podéis hacer en el horno no más de 10 minutos a 120 grados y si no un poquito de agua enriquecida un agua enriquecida donde ponemos unas lascas de cebolla unos granos de pimienta un puerro y una hojita de loré hacemos una buena enriquecida cuando empiece a hervir metemos el lomo de bacalao apagamos el fuego retiramos y lo dejamos tapado y se hace ¿vale? voy a comprobar que se hace perfecto y luego el resultado final es que el bacalao se lasca en las láminas prácticamente se salen solas bueno pues tenemos esto por aquí nuestro bacalao y yo voy a hacer presencia que lo he traído aquí de unos frutos secos que vienen variados ¿vale? vienen almendritas unas pipas de calabaza unas pipas de girasol nos vamos a encontrar pues bueno como digo esa sorpresa crujiente ¿no? que tenemos y aquí está y para terminar le voy a poner que lo compré el otro día en el almacén un pan de higo o yo en esta ocasión lo que he traído pues ha sido un oigo lo de toda la vida le lo vamos a poner aquí encima de esto y aquí ¿vale? Matías jamón no hace falta ponerle creo que no le ha gustado su amor bueno ya que estamos puestos venga y y ahora digo siempre ahora es cuando surge la magia nuestro oro líquido y bueno pues tenemos aquí otros dos platos de una forma muy sencilla el salmoreo que habéis visto y el contraste yo perdóname no he traído más producto verde he utilizado pero bueno una hojita de lechuga yo he utilizado digamos las hojitas estas de tiernas de espinaje este es el salmoreo de naranja es un derivado ¿no? el salmoreo cordobés es el salmoreo de toda la vida sí exactamente vale está súper buena sí estupendo voy a esperar que este señor quiera hacer aquí una foto vamos a ayudarle aquí este hombre sale lo ponemos ahí venga este es de naranja ahí perdón lleva la anchoa no perdón es un lomito de sardina las moscas forman parte de nuestra vida diaria nada yo no tengo prisa yo he venido hoy aquí el negocio lo he dejado en buenas manos se ha quedado mi señora me ha dicho que no tarde digo date cuenta que estoy a una hora y allí hay jamón y cervecita y fino montilla marila así que hasta que no concluya bueno pues seguimos voy a poner esto aquí vale José nos está preparando que los vamos a poner ahí si te parece y bueno yo voy a voy a terminar con otro producto estrella que lo hacemos y nos sirve de recurso para cualquier almuerzo cualquier desayuno cualquier merienda cualquier cena que es la tortilla de patata la tortilla española vale yo he hecho lo que yo le llamo que lo sacamos me voy a acercar por aquí lo sacamos en las en los bufés en la copa de bienvenida lo que yo le llamo el bombón de tortilla española vale tener unos bordes de silicona en el cual hacemos la masa de la tortilla me gustaría porque una tortilla de patata es lo más simple del mundo pero ojo yo estuve en una ocasión en un pueblo no lo voy a decir y me costó trabajo sacar una tortilla buena de patata yo voy a dar mi técnica patata o sea la tortilla de patata no puede ser patata por un lado y huevo por otro tiene que ser que la patata esté picadita que el huevo se integre ¿cómo se consigue esto? primero yo no bato el huevo yo mezclo el huevo con la patata el huevo cuanto más lo matimos más líquido lo ponemos más nos cuesta más trabajo nos cuesta hacer la tortilla entonces el huevo tiene que tener una cierta velocidad otra la patata para hacer la tortilla no la cojamos fría del día anterior y echamos el huevo la patata tiene que estar caliente porque la patata sigue absorbiendo y yo quiero que la patata se adueñe de una buena parte del huevo lo podéis observar si cogeis la patata y echáis el huevo lo dejáis 5 minutos 4 minutos la patata hace así y se queda sin huevo tenemos que ponerle más entonces lo hacemos así con tiempo ponemos el huevo batimos dejamos que la patata absorba y se entregue el huevo y luego mezclamos mezclamos todo mezclamos la yema ya todo mezclado con la patata sin batirlo mezclamos el huevo con la patata lo dejamos que se integre un poquito le ponemos la sal o lo que queráis vale ayer hice yo una y como observación le puse del pepino muy picadito la piel bien lavada la piel bien lavada con un poco de carne y muy picadita no os podéis imaginar la explosión de aroma y de sabor que tenemos en la tortilla vale y luego oye que cada uno a mí me gusta una tortilla melosita que que no parece que hemos ido a la vecina a ver como le apareció la novela del día anterior y hemos dejado las tortillas que al final dice madre mía esto sabe vale bueno pues voy a hacer una presentación con los bombones estos de tortillas bueno voy a utilizar para esto el salmorejo tradicional el salmorejo cordobés vale y para ello me lo traigo esta cuchara o si ahora que está muy de moda esto que le llaman una lágrima bueno pues nada pues una lágrima y mi tortillita aquí 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 vamos a darle un poquito de gracia y ahora aquí otra una otra aquí otra por aquí otra por aquí y otra por aquí y ahora como tengo donde lo he puesto aquí no mi velo ojo que tengo de la panceta ibérica y mirad voy a poner una voy a poner otra y me voy a dejar esa ahí aquí una y otra me dejo una porque identificamos el plato que estamos presentando que en este caso pues es la tortilla le voy a dar un poquito de fuego aquí ala para que se nos caigan no os podéis imaginar y ahora lo veréis el brillo que tiene micrófono es que se va para abajo ahora se oye bien el brillo que se nos queda y donde dejamos caer madre mía si esto no existe en el resto del mundo santo cielo si el jamón está bueno que se va no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.